Nos encontramos en la capilla de la sede de los Herados del Evangelio, aquí en Camarilla, en Toledo, y quien les habla es el sacerdote José Francisco Hernández Medina, responsable de esta casa. Y me congratulo y quiero manifestar esta alegría con el señor Arzobismo Primado por esta convocatoria de este año cual adupénese, que a todos, especialmente a los toledanos de adopción o de origen, nos toca profundamente, pero yo creo que a todos los españoles y a todos los americanos incluso, porque Guadalupe nos habla de la devoción a la Virgen, por supuesto, pero nos habla de una devoción a la Santísima Virgen con un origen histórico y unas raíces, cuya veneración en esos momentos evoca un pasado glorioso por la fe católica que señaló, marcó esa tierra y marcó a los conquistadores, a los evangelizadores, que a partir de Guadalupe, sobre todo, y la devoción a ella, marcharon a América para evangelizarla, para dar a la Iglesia a nuevas naciones y nuevos hijos. En este momento de crisis, de confusión, de desvirtuamiento de nuestra raíz, es que bonito, es ir a Guadalupe para pedir a la Virgen que siga bendiciendo Extremadura, que siga bendiciendo su archidiócesis que está de Toledo, siga bendiciendo España y América. Ánimo, nos encontraremos en Guadalupe.